¿Qué es lo principal que quiero enfatizar? La verdad que lo principal que quiero enfatizar es que para mí es un auténtico privilegio estar aquí el día que Mariola y Santillana han lanzado uno de los proyectos más estratégicos en el corto plazo dentro del porfolio de innovación que tiene Prisa, B-Job, y que esperamos todos que sea un éxito extraordinario. Y creo que el nivel de profesionales que hay nos hacen intuir que va a ser así. Así que, Mariola, enhorabuena por el lanzamiento de hoy. Efectivamente, como Luis os comentaba, mi visión va a ser desde el punto de vista de la empresa. Y desde el punto de vista de la empresa, el primer elemento que tenemos todos los que nos dedicamos a la gestión del talento, a la gestión del capital humano, es poner en valor la formación. En los últimos cuatro años hemos estado en un proceso de transformación bastante profundo en Prisa, fundamentalmente orientado a la transformación digital. A intentar que nuestra organización estuviera capacitada como para ser efectiva, rentable y líder en todos los nuevos mercados que la economía digital ha empezado a poner en marcha, a profundizar, a mutar y que han impactado directamente tanto en el terreno de la educación como especialmente en el terreno del periodismo y de la información. Que es probablemente el sector en donde más disrupción ha existido y en donde las respuestas todavía están en fase de formación. Precisamente el hecho de que una compañía como Prisa optara por hacer inversiones en formación interna para sus empleados tenía que ver con un criterio fundamental, que es el de la innovación. En los aspectos de innovación ya sabemos que lo más importante comienza con qué cultura queremos, continúa con los procesos operativos que queremos poner en marcha y ahí entran los perfiles profesionales. Y finalmente con los criterios de valorización. Es decir, cómo vamos a valorar esa innovación que ponemos en activo, que estamos lanzando, por la que estamos apostando y a su vez, cuando hablamos de formación, cómo valorizamos esa formación que vamos a empezar a dar. Es habitual ahora, por muchos comentaristas, y creo recordar a Eric Smith, el ex-CEO de Google y de Alphabet ahora, presidente, cuando en la conferencia de Davos de 2014 nos ponía a todos alerta acerca del fin del trabajo. Acerca de cómo se iba a producir una ola de destrucción creativa que iba a afectar a todos los sectores productivos por medio de la tecnología, por medio de la automatización y en donde la economía digital iba a ser uno de los motores que iba a producir esa obsolescencia de los puestos convencionales. Eso nos lleva a un nuevo paradigma que, como todos los que estáis en esta sala sabéis, es el concepto de creatividad. Es decir, cómo incorporar la creatividad en nuestros procesos de trabajo y en las formas de organizar los equipos que hasta ahora han venido funcionando durante décadas de una manera completamente distinta. Así que la actitud personal, la predisposición cultural se han convertido para nosotros en un elemento fundamental. Y ahí es donde la formación en línea y Prisa Campus, que es uno de los proyectos en los que he trabajado en los últimos cuatro años, pues ocupaba un espacio muy interesante. Pero un espacio en el que creo que estamos todavía en una fase de prehistoria. Por lo tanto, la formación en línea y la verdad es que todas las propuestas de mis compañeros hasta el momento son absolutamente fascinantes y creo que todas ellas superan lo que nosotros hemos puesto en marcha en Prisa Campus y les felicito por ello. Estoy seguro de que voy a aprender mucho de algunas cosas que ya me he apuntado, especialmente de ese curso de hackers éticos y cómo lo habéis gamificado, que me ha parecido realmente valioso. Bueno, quería trasladar a la sala una reflexión que para mí es fundamental y es si realmente la formación en línea tiene que formar parte de un proyecto más trascendente y más importante que el simple hecho de poner en marcha una plataforma donde haya muchos contenidos con valor formativo o con valor educacional. ¿Hasta qué punto es estratégico que una plataforma, como pueda ser Prisa Campus o como pueda ser la de la Universidad Rey Juan Carlos, como pueda ser EDEX, es necesario que tengan un discurso probablemente político que lo acompañe? Y me refiero realmente a formar a nuestros empleados, en mi caso, a los alumnos de una universidad, a cualquier persona que esté en búsqueda activa de empleo, a formarles para realmente cambiar el mundo, para realmente mejorarles no solo como profesionales, sino con una ambición que vaya un poco más allá de la convención. Por lo tanto, un elemento que hemos observado que es vital para el éxito de los cursos que hemos lanzado a nivel interno es que estén vinculados con un discurso más global. En nuestro caso, se trata de la gestión del talento, de identificar el talento que tenemos, el talento opuesto a la superdotación, el talento orientado a lo que es competitivo y realmente productivo para una organización como Prisa, que tiene que ver con el futuro del periodismo, que tiene que ver con el futuro de la educación para nuestros hijos, para los alumnos universitarios, para los futuros gobernantes de cualquier país, para sus científicos, etc. Y ahí es donde nuestros cursos están teniendo una mayor recepción, cuando se acompañan de lo que Michael antes también explicitaba, que es esa innovación pedagógica que se descentraliza y que innova en sí misma. Y es ahí donde yo creo que hay un espacio de trabajo todavía para todos los que nos estamos empezando a dedicar a este tipo de ámbito de producción de contenidos educativos, donde creo que todavía hay mucho por hacer. Ese modelo, que es muy esquemático y que tampoco quiero que le prestéis atención, pero es el modelo sobre el que nosotros gestionamos el talento, en donde Prisa Campus simplemente ocupa un espacio. No es ni más importante ni menos importante, pero sí que queremos que forme parte del ecosistema y que tenga su protagonismo. Ahí tendríamos la cultura de la organización como el elemento central en donde se generan nuestros valores y nuestros principios, que están retroalimentando permanentemente al individuo, al talento que tiene ese individuo, a sus actitudes y a sus actitudes y a sus actitudes permanentemente, y que van a permitir que en ese sistema social, que son los espacios públicos de nuestra organización, y que ya no solo son presenciales, sino que también ya son virtuales, y que permiten una interrelación con 24 países, con personas de sectores productivos, como pueda ser la radio, con el periodismo escrito, sea digital o en papel, o con la televisión, la producción audiovisual, o con la producción y la edición de libros para educación infantil o para educación secundaria. Es decir, se convierte en un elemento ya no solo formativo, sino también de convivencia, de generar una cultura compartida por todos. Y es un elemento fundamental para identificar el talento que queremos para nuestra organización. La motivación, en el caso de los cursos que hemos lanzado de Prisa Campus, hemos tenido de todo. La motivación, me refiero, para terminar los cursos. Hemos lanzado unos 20 cursos en los últimos cuatro años, tenemos unos 2.000 usuarios registrados sobre una base de 8.000 empleados. No es que sea mucho, pero son cursos que se lanzan para su uso voluntario, y estamos teniendo aproximadamente un 35% de finalización de los cursos con examen, y que cuentan además con una certificación. En nuestro caso, la certificación tiene valor. Es un incentivo, la buscamos, buscamos una institución que la avale. Es cierto lo que decía Michael, la estructura modular de nuestros cursos es la que más éxito tiene, porque permite que los empleados, aunque no terminen un curso por completo, sí que finalicen N módulos, y por lo tanto, se sientan parte de la experiencia digital. Estoy hablando de perfiles que no son nativos digitales. Nuestra organización en edad, en media, está en unos 46 años. Somos una organización envejecida, como probablemente todas las grandes corporaciones en España. Y nos está costando meter por la base nuevos perfiles. Con lo cual, sabemos que tenemos que tener paciencia, sabemos que tenemos que dar las indicaciones precisas para que la gente se sienta cómodo, y por ejemplo, un elemento que funciona muy bien para nosotros es combinar los cursos de introducción a una materia digital con el máster más avanzado para mandos intermedios y directivos. En ese balance, en ese equilibrio, es donde nos está funcionando mejor tanto el registro como especialmente la finalización de los cursos. Pero ya digo que estamos solo en la prehistoria. Este va a ser nuestro quinto año, pero sabemos que tenemos mucho que mejorar y mucho que aprender. Simplemente, para terminar, esta es una simple slide que refleja un poco nuestro look and feel, pero que es igual al que EDEX nos formaliza. Y ese es nuestro máster de habilidades digitales. Ya es la segunda edición. Tenemos una certificación con la Escuela de Organización Industrial, pero estaríamos abiertos a seguir buscando partners para avalar la calidad de estos cursos. Y sí que hay un elemento crucial también a la hora de generar el engagement con nuestros empleados, que es algo que me da mucha envidia EDEX, cuando antes veía una referencia en la Universidad de Colombia, y es que buscamos ponentes internacionales. En el fondo tenemos que competir con una gran oferta. Y, por consiguiente, cuando se habla de tener los mejores ponentes, los mejores formadores, en nuestro caso sabemos que tenemos que cumplir con esa expectativa. No podemos dejarlo solo en profesionales brillantes, pero que no tengan una capacidad de influencia mundial. Estamos buscando realmente que haya una influencia global en los formadores que van a pasar por nuestros cursos. Y estamos trabajando con IBL precisamente en montar un curso con la Universidad de Nueva York, con el MIT, para que realmente se convierta en un evento en sí mismo. La verdad es que en ese congreso que va a tener lugar el año que viene, en mayo, en la Universidad de Carlos III, lo que más interés o más curiosidad creo que podría tener como uno de los temas sería qué presencia va a tener la formación en línea dentro de 20 o 30 años. Dentro de 20 o 30 años, las estimaciones de los más optimistas en el sublime digital dicen que el fin del trabajo será una realidad. Es decir, que ni siquiera a través de los procesos de automatización sería necesario que toda la población activa tuviera que trabajar. Estoy hablando de una visión bastante utópica, o ciberutópica, si lo queremos llamar. Luego están los estudios críticos que dicen que es todo lo contrario, como el propio Eric Smith anticipaba, en donde se anticipa que aproximadamente el desempleo en Estados Unidos puede crecer del 7% a tasas del 30% o el 50% hacia la década del 2030, porque realmente hayan muchos puestos de las bases intermedias de la clase media profesional que ya no sean necesarios, con lo cual van a impulsar a una gran parte de la población activa a puestos de tareas de poca cualificación o de poca dificultad, que no quiere decir que no sean trabajos penosos. Eso no va a generar mucha presión en la clase media o en la clase universitaria o en las clases mejor formadas hasta el momento. Y ahí es probable que este tipo de educación en línea y que las eficiencias que puedan generar las empresas para recualificar a trabajadores permanentemente sí que pueden llegar a tener un papel crucial, pero creo que está por definir, que falta por definir el estándar global, el estándar de país que hay que encaminar para que la formación en línea realmente llegue a ser un elemento de ese nuevo motor de transformación industrial. De lo contrario, quizás solo se quede como un nicho de negocio más, como una eficiencia complementaria a la formación presencial convencional y, por consiguiente, no estemos generando el salto cuántico que veía antes de uno de los cursos de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos hablaba de realmente ese salto evolutivo a la hora de aprender determinadas habilidades y conocimientos. Es una oportunidad. Creo que todos los que estamos aquí dirigiendo cualquiera de estas plataformas tenemos una oportunidad para innovar pedagógicamente. Los que estáis formando empresas o os dedicáis a producir contenidos para este tipo de plataformas, creo que también tenéis una oportunidad trascendente de intentar entre todos crear un discurso que tenga posibilidades de seguir avanzando en el tiempo y que no se quede obsoleto y que no nos supere esa realidad un poco realista de que la destrucción creativa acabe con un montón de empleos que ahora todos nosotros tenemos y no tengamos capacidad de respuesta y que vayamos siempre un poco a remolque. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias. 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 Gracias.